1, 2, 3, 4 La mamá vieja siempre manda A veces sola cuando baila Empieza a rimar la llamada ¡Baila! La mamá sabe y les habla Para cuchar a todos, para un trobo, a cancho Digo Alcántara El convento hoy está Con un cóndome, con mamá Toda la gente se mueve con paz Con mamá La mamá La mamá La mamá La mamá La mamá vieja a veces llora Parece que se siente sola Mirando a niños en las rondas La mamá vieja en la puerta Andaba flaca y con abuela La abuela muere y ella queda El convento hoy está convocándome Toda la gente se mueve con paz La abuela muere y ella queda 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 La abuela muere y ella queda